Lo que pasó con Ríos, que fue un hecho terrible de que el que ha sido víctima ahora esté con prisión domiciliaria, ¿es así? Sí, terminó detenido dos días y después otorgaron prisión domiciliaria a Jorge Ríos. Hoy, lamentablemente, todos los bonaerenses amanecimos también con declaraciones, con un video de un intendente que decía cubrir a empleados que vendían droga en ambulancias. Y después escuché al intendente justificando esta frase, diciendo que fue editada, que no denunció porque está investigando. Entonces, digo, en esto de la comunicación... Yo vi el video, el video es un video entero. El video es irrefutable. Easy. Y más allá de esto, él dice, no, no denuncié porque está investigando. En esto creo que también tenemos que ser claros. O sea, un intendente no tiene que estar investigando, un intendente tiene que estar denunciando si sabe que venden droga en las ambulancias. Y él dijo que cubría, ¿no? Que los estaba cubriendo. Para mí es claro el video. Y dice que no lo pasaron completo. Si lo tiene completo, sería bueno que lo pase él mismo. Y en el caso de Jorge Ríos, que fue claramente la víctima de este hecho, el que no eligió estar, digo, más allá de este hecho, que nadie quiere que termine de esta manera. O sea, nadie quiere que termine con alguien muerto, si queremos que termine con justicia. Pero sí el delincuente había sido liberado con anterioridad, un año antes. Y el mensaje en general es poco claro, porque yo hace poco veía también al ministro acá. La ministra y el ministro siempre están saliendo a dar mensajes casi de farándula, de cómo se miraron, si se juntaron, de qué se dijeron. Y hoy la realidad es que el delincuente sabe que volvió un gobierno que los apaña y no están mostrando la diferencia. Ojalá, yo creo que hoy tienen una gran oportunidad con lo que pasó con el intendente, de mostrar un mensaje claro ante el delito. Claro, ¿qué piensan?